El niño tonto cayó en cama, pronta recuperación Dice el doctor, calma, calma, un buen trabajo realizó El chico se recuperó, habrá una celebración De la fiesta ser el alma, tendré mi panca en salvación ¡Deténganlo! Oye tú, ¿quién te crees? Es nuestro pano, ¿no lo ves? El niño tonto tiene miedo, muletas vuelan por doquier Los heridos salen a correr, con sillas o ruedas, ¿lo puedes creer? ¿Y en dónde puedes esconder? ¿Plan falló, no es cierto? Estás que acercas, y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna se acompañará Talaremos en una noche solitaria habitual Yo conocí a la roja, al sol ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Como el rostro, blanco como el cielo ¡Noooo! ¡Se mojaron los pancitos!